Hola FQS, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo el tag o no sé cómo se llama este vídeo de las 50 cosas sobre mí lo voy a hacer así un poco diferente ya que voy a ir dibujando algo a medida que vaya diciendo las cosas algunas cositas las voy a ir dibujando para que se haga un poquito más ameno y más divertido por así decirlo es cierto que dibujo pues muy mal así que no me juzguéis por ello y si queréis ver el vídeo empezamos mi nombre es Ana que creo que la mayoría ya lo sabéis y la verdad es que me gusta muchísimo mi nombre no es por presumir ni nada pero me gusta, creo que han acertado con él aunque la mayoría de las personas me llama Anita y me gusta más pero cualquiera de ellos me gusta un montón sí que es cierto que me encanta estar sola en casa, prefiero estar sola a que esté más gente aquí porque no sé me siento muchísimo mejor que puedo hacer lo que quiero y hay veces que apetece estar sola y estar en mi cuarto a mí está en casa, haciendo lo que quiera yo sola es lo mejor soy una persona demasiado tímida e incluso a veces lo paso muy mal por ello porque pienso para mí misma por qué soy así porque no me puedo explicar que sea tan tímida y de verdad no mola nada he de decir que soy bastante torpe y me caigo casi siempre y lo peor es que tiro todo pues varias veces incluso por ejemplo cojo el teléfono móvil y me cae y a los 5 minutos me vuelve a caer y me siento súper mal pero soy muy torpe mi animal favorito es el perro ya que me encantan, me parecen súper cookies y tengo uno que se llama Teo y me da un amor increíble me encantan los animales, tanto los domésticos como otro tipo de animales aunque soy bastante torpe nunca me he roto nada, nunca me he roto ningún hueso sí que es cierto que tuve algún tipo de esguince en el pie pero nada más, no me he roto nada así que un récord odio que pique la comida porque creo que le saca el sabor original a ella y no me gusta para nada de pequeña es algo muy raro pero a mí no me gustaba para nada el chocolate ahora sí que es cierto que en determinadas cosas lo como pero no soy de las típicas personas y de niña no era de las típicas niñas que tomaba chocolate, ni nutella, ni nocilla, ni nada porque no me gustaba y el squeak me sigue sin gustar tengo una gran manía pero siempre, siempre, siempre duermo con calcetines si no paso muchísimo frío soy una persona súper tonta por la simple razón de que no me puedo enfadar con nadie hay algunas personas que me han hecho alguna putada y soy incapaz de enfadarme con esa persona aunque sepa que se lo merece, que se merece que no le hable pero soy totalmente incapaz de no hablarle a alguien hace cosas de dos años más o menos, dos o tres he tenido un accidente de coche no fue para nada así un gran accidente pero sí que he quedado un pelín fastidiada de la columna y ando un poquito, voy de compras o algo así y me tengo que sentar porque me duele muchísimo tengo una gran suerte porque no soy alérgica a nada para mí la comida es el gran placer de la vida, me encanta comer y lo mejor es que como de todo una cosa que odio es cuando me mandan a hacer algo que ya tenía en mente hacer entonces ya por darle las narices ya no lo hago y la verdad es que no debería ser así pero me pone de muy mala leche cuando me mandan a hacer algo que ya yo tenía en mente hacer soy muy rara de verdad soy muy 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 frioleras, siempre tengo frío, incluso en verano duermo con un pijama polar una de las cosas que más me gusta hacer pues en los típicos momentos que estoy aburrida es soñar despierta la verdad es que me gusta mucho y para desconectar es lo mejor que puedo hacer otra de las cosas que odio es cuando alguien no se lava los dientes me gusta muchísimo cuidarme pues lo que es la boca y tal ahora que tengo aparato incluso más pero odio a las personas que se levantan por la mañana o que se acuestan por la noche sin lavar los dientes es que no lo entiendo, me parece una cosa antihigiénica totalmente prefiero la piscina antes que la playa, a mi eso de la arena es que no me gusta nada, la odio desde pequeña me dicen que tengo que ser mucho más positiva porque yo siempre le busco el lado negativo a las cosas de pequeña lo que más me gustaba era jugar con barbies y muñecas y es cierto que siempre quise la casa de las muñecas y justamente me la regalaron el último año que andé con muñecas porque ella era relativamente grande, creo que tenía ya 12 años, 11 años y justo me la regalan al final tengo dos hermanos, mi hermana es mellizo conmigo, se llama Bryce y tiene igual que yo, 18 años y mi hermana es 4 años mayor y se llama Nara, así que pues somos familia numerosa ahora he de ser sincera y me declaro súper vaga y casi siempre estoy cansada sobre todo si me levanto temprano por la mañana no me gusta nada el café, lo que puedo tomarme es un manchadito súper 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 clarito porque el sabor a café no me gusta pero nada la leche por las mañanas me sienta súper súper mal en el estómago este año he estudiado comercio y lo que me queda ahora de curso haré las prácticas sí que es cierto que me gustaría seguir estudiando pero no tengo ni idea de lo que voy a hacer en un futuro he de reconocer que nunca fui muy buena estudiante en la escuela unos años atrás odiaba a los vaqueros y ahora no me los quito de encima me vais a decir que estoy loca por deciros lo que ahora os voy a decir que es que no me quiero casar, no tengo planeado casarme en ningún futuro lejano ningún futuro muy próximo ni nada, o sea no me quiero casar porque odio ser el centro de atención de todo el mundo estoy muy orgullosa de mí misma de haber empezado YouTube porque es algo que me llena, que me gusta muchísimo y conoceros a muchas de vosotras es increíble y el apoyo que me dais es impresionante soy alérgica a la picadura de mosquitos y pulgas y por muy mala suerte tengo la piel bastante dulce porque no paran de picarme odio las matemáticas, es algo que en mi cabeza no entra nunca se me han dado bien y nunca se me darán bien soy bastante insegura conmigo misma y sé que es bastante malo pero no lo doy evitado soy una obsesionada de las compras, me encanta ir de compras aunque es cierto que muchas veces no necesite la ropa odio cuando alguien habla mal de otra persona y yo estoy delante, es que me pongo malísimo y me hierve la sangre porque me parece súper mal he de decir que las sorpresas me encantan y creo que le encantan a todo el mundo casi siempre llevo el pelo suelto, nunca me lo ato, ni me hago una coleta, ni un moño, ni nada porque no me gusta como me queda ya que estamos hablando del pelo os tengo que reconocer que odio ir a la peluquería es algo que no me gusta nada, el charallito de la tarde es insufrible y lo paso malísimo no tengo ningún tatuaje pero sí que es cierto que no descarto hacerme alguno, sobre todo si es pequeño odio mostrar mis sentimientos, soy de las personas que guardo todo para mí y es cierto que a veces exploto y suelto todo de golpe y debería ser al revés, debería ir sacando mis sentimientos, irlos mostrando poco a poco y no luego explotar y sacar todo de golpe vivo en Galicia, en la provincia de Pontevedra y me gusta mucho vivir aquí aunque es cierto que podía llover un poquito menos soy súper mala maquillando, siempre me hago un maquillaje súper básico y no salgo de ahí porque básicamente no sé soy una persona que no tiene ni oído ni ritmo ni nada, o sea que bailo como el culo me encantan los niños pequeños y yo creo que a ellos también les gusto porque siempre me tienen muchísimo cariño cuando me pongo nerviosa tengo la manía de darle a la tuerca del pendiente para adelante y para atrás actualmente no vivo con mis padres soy malísima con cualquier videojuego, tanto sea de la Xbox, del ordenador, de la Play, con cualquier juego soy súper mala tengo la manía de durmiendo, me tapo la boca con la mano tengo 18 años y ahora mismo estoy sacando el carnet de conducir y bueno pequeños sentamientos, este ha sido el video, aquí me despido, espero que os haya parecido interesante y sobre todo que me conocáis pues muchísimo más porque 50 cosas son muchísimas y nada, hasta el próximo video, abajo os dejo mis redes sociales que por ahí estoy súper súper atenta y hasta el próximo, ¡chao!